Bienvenidos a mi canal, Luis Fuentes Arcea DJ Junior, mes de Master Audio El Poder Absoluto 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 Catorce, 5-1 solicita un informe Intentamos seguir tras él, quizá necesitamos otra unidad, seguida la escucha Venido en contacto a mi suelto A las unidades a refuerzo, el sospechoso fue visto por última vez con rumbo al este por North Bay Road Se va teniendo a la vista, se mantiene el código 3 A las unidades a queahi A las unidades a deben No lo veo, intento recuperar el contacto visual Hay contacto visual, seguimos en código 3 Central, tenemos que darle un poco de margen, su vehículo acaba de dar un salto Atención, tenemos un código 6 que intenta escapar El conductor ha reaccionado agresivamente a los intentos de arrestarlo El vehículo sospechoso es un lugar o actúan Unidad de tus seguidoras, pasamos a condición 4, repito, condición 4 Delta 9, estoy en 1023 Sí, voy a hacer una maniobra de desvío, intentaré ir a su coche A mi señal, 1065 cuando estáis listos 2-4, solicitamos un informe de situación Sin cambio, sigo en código 3 y tratando de lograr derrota Reconce, en escena Está dando la vuelta, ahora vamos en sentido contrario Nuestro pájaro está en las últimas, vamos a tener que abandonar Sin contacto visual, seguirá su último rastro Atención, unidades en la persecución en código 3 Vehículo de pisado, enviado unidades Preparados para caer sobre él, voy a detener a la automa armada Está haciendo un bloqueo, no puedo pasar El bloqueo ha fallado, el sospechoso escapa Accidente, intentaremos rodearlo Detención negativa, sigue en marca 1033, quiero esas unidades aquí, ahora Recibido, 4-1 Estamos destinando varias unidades terrestres El vehículo atraviesa el bloqueo Voy a darle un poco de... ¡Atención, conductor detenido, reducid! Atención, patrulla, tenemos una persecución código 3 Las unidades que se atiendan a un aviso menores deben dejarlos para colaborar Intentaré echarlo de la carretera, en cuanto pueda os informo 1033, necesito más refuerzos, enviadme todo lo que tengáis Recibido, 14 Las unidades destinadas están en camino No hay contacto visual Sigo su último rastro Lo veo, vuelvo a seguirlo 1075, adelantado Manteneos a la espera Adelante, Rafael Lleguen a la prescripción del código 6, sigue en movimiento Adelante, Rafael Necesito más unidades Intentaré más esfuerzos, ahora Recibido, Charlie, 4 Estamos destinando varias unidades terrestres Vamos a por el objetivo y utilizamos un 1065 Tres, cinco En cuanto podréis solicitamos información Tres, cinco detrás de él intentando acercarme Avisad a más humildades Central, vamos a enviar una grúa para limpiar el caos antes de que esto empiece a llenarse de tráfico Bravo, 2, 6 Estoy llegando por detrás Ha pasado por el bloqueo 2 Delta 6 informando Atención, hemos establecido un bloqueo Comprobad vuestras pantallas No le dejáis espacio Preparad un día 37 Voy a pararlo por las malas El vínculo ha atravesado el bloqueo Directos contra el bloqueo Preparados para ir a por él Y haré perder el otro Y alguien aparte estético de mi cabido Central, mismas unidades en la petición de refuerzos Necesitaremos todo lo que podáis enviar Te recibo, tres, uno Estamos destinando varias unidades terrestres Quiero alunar la persecución ¿Hay algún oficial al mando? Este tipo está causando muchos daños 10-59 Voy a echarlo de la carretera A todas las unidades Cuidado a las 20, 10-67 en el centro Ha evitado los clavos 10-45, 10-45 Quedaos atrás cuando yo intervenga No puedo pasar el servicio al volante No he pisado los clavos Está atajando por el parque Va por los caminos No lo veo Seguida la escucha Lo he perdido Peinemos la zona A las unidades en la persecución El vehículo ha sido visto por última vez Dirigiéndose al norte Por la autopista 99 El supervisor quiere que tracéis un perímetro lo antes posible El sospechoso tiene que estar escondido en la zona Las unidades deben seguir un código 6 hasta nueva orden Aquí 12-9 Estamos acercándonos Solicito que las unidades delta permanezcan a la escucha Bravo 6-8 Se ha informado de un 10-50 en tu posición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un vehículo con exceso de velocidad La descripción coincide con la de un conductor buscado Es reciente Con rumbo al este Por Chase Road Necesitamos que una unidad se ponga en camino hacia allí Llegó el vehículo sospechoso Está huyendo Persecución en código 3 Policía Para el coche Ahora Recibido el sospechoso bajo custodia Reteniendo los esfuerzos ¿Qué es? ¡Gracias! 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 Sin contacto visual. Seguirá su último rastro. Sí, hay un contacto visual. Código 3. 2.9 5.1 solicita un informe Sin cambio sigo en código 3 tratando de recuperarlo 5.1 solicita un informe 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 Aviso para el distrito 2 Vamos a enviar los datos del posible individuo en búsqueda La información es reciente Fue visto por última vez Dirigiéndose al este En dirección este por Fisher Road Necesitamos que las unidades se pongan en marcha He alcanzado el vehículo de aviso Sin duda es un código 6 Se está alejando Código 3, código 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 23 Solicitamos un informe de situación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ha chocado contra la refinería. Atención, patrullas. Las unidades persiguen a gran velocidad a un periódico que intenta escapar. Para este aviso se utilizará el canal 2. El sospechoso conduce un Lamborghini amarillo. Atención, practicaré un 10-41. Que el personal médico esté preparado. Atención, voy a impactar con él. Voy a dar el poco de espacio. Acaba de chocar con un civil. No puedo pasar en la fila al volante. No puedo seguirlo. El vehículo se aleja. Sin contacto visual. Sigo su último rastro. Ignorad eso. Lo tenemos. Lo tenemos. No os preocupéis por el coche, patrulla. Seguid sobre la cruzada. Corpado un día 59 y preparaos para actuar. Esto se está complicando. Apojad y esperad a que se le empeje. Cetición negativa. No os quedéis atrás. Seguid tras el hasta nuevo. El vehículo ha atravesado el bloqueo. Atrás. Se las sabe todas. Probaremos otra cosa. Apojado. Sigue en movimiento. Conduzco a nivel. Voy a darle. Central. Incluid más unidades en la petición de refuerzos. Necesitaremos todo lo que podáis enviar. Te recibo. Bravo 3-2. Estamos destinando varias unidades terrestres. Bravo 2-4. En cuanto podáis solicitamos información. Estoy en ello. Esperad. Hemos localizado al sospechoso. A todas las unidades. Traednos hacia aquí. Le hemos puesto un bloqueo. El sospechoso acaba de pasar. Código 3. He investido a los coches, patrulla. Lo he perdido. Peinemos la zona. Agentes del sospechoso. Central. Código 6 localizado. Retomamos prosecución. Seguimos al sospechoso. Va muy deprisa. Tres. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.